Desde hace más de un año, el señor Dagoberto Rojas y sus tres hijos, uno de ellos en condición de discapacidad, residen en un rancho de tabla ubicado en el sector de Tierra Santa, ya que su situación económica y las pocas ofertas de trabajo no le han permitido mejorar su condición de vida. Pese a que ha tenido la ayuda de los vecinos y de algunos amigos, está pasando por una situación difícil, ya que la propietaria del lugar los mandó a desocupar. Mi situación está muy difícil porque la señora que viene a reclamar es la dueña y quiere que yo le entregue obligatoriamente y ya se cumple hoy la fecha y ella quiere que se lo entregue a la fuerza, que ella quiere que desocupe y le entregue y yo no tengo para dónde coger, eso es lo más importante, que no tengo para dónde coger con mis niños. Según el padre de familia, no tiene un trabajo estable para poder pagar un arriendo, porque lo que consigue remendando zapatos es para llevarle la comida a sus hijos. Decirle a la señora, hombre, que yo no me voy a adueñar de la casa, que yo soy una persona que me doy de cuenta que esto no es mío, tengo que entregárselo, pero que tiene que darme tiempo para yo entrarle a este ranchito. Este ranchito es de tabla, de tabla, es pudrido, todo esto, miren. Y yo estoy aquí bien porque yo he puesto los servicios y he puesto la parabólica, pero no, 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 no tengo esa capacidad para yo pagar un arriendo, no estoy dispuesto para pagar el arriendo. O sea que no por el niño, es que yo lo hago, esto, todo esto lo hago por el niño especial. Primero que todo está pidiendo a la dueña del terreno que no los desocupe y segundo que la comunidad los ayude con lo que pueda. Lo más importante, lo que yo quiero es que alguno, sea sea un lote, o sea sea contabla, o alguno me empreste una casa, o alguno que mire de corazón, que él sabe la situación mía, que me ayude, porque es que yo, yo ya lo repito, yo para el arriendo no estoy capacitado para pagar el arriendo. ¿Cómo hace usted para conseguir el sustento de su familia? Ah, sí, lo más importante, yo soy un zapatero ambulante, remendón. Y hago barato y me busca la gente, y lo hago con ese orgullo de trabajar, que es lo que más importante es trabajo. Yo trabajo, pero por rato trabajo, por lo que yo estoy aquí en mi situación de mi niño. Soy una persona responsable. Las personas que quieran colaborar con esta familia pueden comunicarse al 320-426-0053 o llevar las ayudas a Noticias TV Norte.